mire usted que hoy tocaremos un tema importante un tema medular y sobre todo algo que ha sorprendido a los medios informativos de las plataformas extranjeras y que no hemos escuchado prácticamente nota importante para el gobierno de la cuarta transformación comentarios profundos o comentarios que quisiéramos escuchar los mexicanos es importante informarles a través de este canal que siempre hemos procurado de manera muy seria con fuentes informativas en este caso de instrumentos como la bbc de londres y como la nbc en los eeuu de norteamérica quienes pronunciaron a través de los centros de inteligencia norteamericanos asiáticos y africanos establecen con puntualidad que el por lo menos los puertos más importantes de altura en el país hablamos del puerto de lázaro cárdenas hablamos del puerto de colima hablamos del puerto de veracruz de cuatzacoalcos y otros como el de manzanillo que son donde todas las mercancías y todos los productos que vienen de otras latitudes se introducen al país para cubrir las necesidades en méxico sin embargo dentro de ese mercado oceánico que llegan a estos puntos marítimos en méxico se habla de cantidades impresionantes donde se recibe base de depedrinas y químicos detonadores de drogas estas químicas que posteriormente serán transportados al país vecino de la unión de los eeuu de norteamérica la pregunta es la siguiente el ejército mexicano la marina la guardia nacional aduanas de méxico y sobre todo el nuevo sistema de inteligencia al cual cacarean enormemente de la cuarta transformación insurgente es un cuestionamiento que lo ponemos en la mesa los puertos y esto debe de ser un foco rojo de alarma los puertos mexicanos puertos de altura están en manos de los cárteles más importantes del país y cuando hablamos los más importantes no porque le den un bienestar al país son los más fuertes y representativos y que están a los oídos y a los ojos del extranjero nosotros en este momento presentamos este reclamo a la cuarta transformación al gobierno del presidente lópez obrador y a quienes lamentablemente si esto se utiliza como una información de inteligencia político social y policiaca en los anales y en los registros en la opacidad mal hacen de no informarle a la población y de no mantenernos a los mexicanos con respecto al trabajo de inteligencia de operación y logística para contrarrestar los enormes negocios que hay como antecedente del narcotráfico ya estamos cansados y se lo decimos al presidente lópez obrador estamos cansados porque recordamos los últimos cinco narcopresidentes y los últimos cinco narcogobiernos que se dedicaron no solamente a hacer funciones de trasiego o ser fuente de distribución para eeuu o centro y sudamérica sino que nos hemos convertido gracias a estos malignos gobiernos y todos aquellos que le dieron protección al narcotráfico en el país y hablo lamentablemente de la marina del ejército mexicano de la fuerza aérea mexicana y de unos gobiernos que son y que han estado involucrados y que por ahí se habla de que siguen teniendo componendas muchos de los que estaban en el poder para seguir dándole protección seguimiento y seguir haciendo estas prácticas que representan vaya que muchos miles de millones para individuos que han afectado al país solamente para redondear el tema los puertos de altura más importantes del país replicando el puerto de manzanillo el puerto de veracruz el puerto de coatzacoalte incluyendo a uno de los puertos de altura donde mayor inversión y mayor logística se ha invertido por parte del gobierno el puerto de bahía banderas se hablaba de que cárteles como el cártel en el estado de michoacán se habla del cártel de jalisco se habla del cártel del golfo se habla del cártel del pacífico pero hoy encabezado por el cártel internacional lamentablemente una vergüenza para el país el cártel jalisco nueva generación que entra a la sociedad mexicana a los gobiernos y tal parece que a la cuarta transformación penetrando como humedad y ya se hablan de componendas se hablan de protecciones y si nosotros la ciudadanía y quienes hacemos investigación estamos enterados del nuevo mapa del control de los cárteles de la delincuencia organizada en el país con los puertos de altura más importante la pregunta y el cuestionamiento allí está para el gobierno de la cuarta transformación señor presidente licenciado andrés manuel lópez obrador encargados del equipo y el cuerpo de seguridad en el país todo méxico la mayor parte sabemos que allí están concentrados la introducción distribución y trasiego más importante de los componentes detonadores de las drogas pero también se reciben a través de sus puertos drogas elaboradas y que lamentablemente ya se quedan para el consumo de los que les tenemos que dar gracias a esos gobiernos de narcotraficantes lo cual ha sostenido el presidente lópez obrador cero corrupción cero opacidad y protección a la delincuencia organizada e inclusive sosteniendo que no habrá guerra como la que inventaron algunos presidentes que recordamos y que tenemos el peor de las experiencias y de los propios recuerdos unos alcohólicos otros asesinos y otros degenerados que finalmente terminaron envenenando al país señor presidente lópez obrador gabinete de seguridad en méxico tienen que venirnos a decir del extranjero que los puertos más importantes están en manos de los cárteles como el maligno cártel del cártel calisco nueva generación y con aquello de que en la cuarta transformación insurgente el gran proyecto y el gran pensamiento transformador del presidente lópez obrador ahí están incrustados quienes estuvieron involucrados muchos de ellos en todas las prácticas delincuenciales y de narcotráfico no entendemos pero ahí está y ahí está el cuestionamiento acaso a espaldas del presidente a espaldas del proyecto de la cuarta transformación hay todavía estos que están vestidos o que se han disfrazado de cuarta transformación y hoy de lópez obradoristas siguen por abajito de la mesa haciendo las mismas prácticas que los anteriores gobiernos narcopolíticos